Cuando me miras, cuando me besas, me vuelvo loco Con tu mirada, con tu sonrisa, poquito a poco No sé qué tienes en esa boca que me provoca No sé qué tienes, no sé qué tienes en esa boca No me quiero enamorar, no me quiero enamorar Muy libre quiero ser No me quiero enamorar, no me quiero enamorar Por eso tengo que escapar Cuando te miro, cuando te beso, te siento mía Cuando me besas, cuando me abrazas, me siento tuyo Cuando en mis sueños tú te apareces, te estoy llamando No sé qué tienes, no sé qué tienes Chiquilla loca No me quiero enamorar, no me quiero enamorar Muy libre quiero ser No me quiero enamorar, no me quiero enamorar Por eso tengo que escapar No me quiero enamorar, no me quiero enamorar Muy libre quiero ser No me quiero enamorar, no me quiero enamorar Por eso tengo que escapar No me quiero enamorar, no me quiero enamorar No me quiero enamorar, no me quiero enamorar No me quiero enamorar, no me quiero enamorar